Seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra, aquí en la cadena SER, con tu alcalde responde, con esto de que el miércoles día 1 de mayo era festivo y de que teníamos que encajar agendas, bueno, pues no hemos podido tener al alcalde de Pamplona, Joseba Siron, hasta hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aguardian, ¿cómo estás? Buenos días, Aguardian, ¿qué tal? Y precisamente la semana pasada no podías estar con nosotros porque se dio a conocer el cartel ganador de los San Fermines de este año, ese mismo día, que refleja la salida de los gaiteros después del chupinazo, es uno de los momentos más emocionantes, ¿qué le parece la elección? A mí me parece fenomenal, me parece fenomenal, bueno, en primer lugar, porque me parece que es un buen, un cartel muy interesante, y en segundo lugar, porque es el que ha decidido la ciudadanía y ese siempre es el mejor. Bueno, pero ahora que ya no se condiciona nadie, no sé si tenía favoritos, el alcalde si estaba entre sus favoritos, precisamente. Había varios, había varios que me gustaban, claro, yo siempre, a lo mejor por deformación profesional, porque es lo que he estudiado también, pues me parece que un cartel es un género muy concreto, que tiene que servir para anunciar una, en este caso, las fiestas de San Fermín, no solo en Pamplona, tiene que ser comprensible también en otros lugares, y tiene que tener un valor artístico. Había varios, ahora no recuerdo los títulos, pero había alguno, creo que era el número cuatro, que me gustaba mucho, este primero también me gustaba mucho, había varios, había por lo menos dos o tres que me gustaban, pero insisto, el que decide la ciudadanía siempre es el mejor. Da la sensación de que la ciudadanía de Pamplona se vuelca en las votaciones, porque además este año ha habido récords, si no me equivoco, pero luego como que tampoco nos importa demasiado, ¿no? Bueno, pero se comenta luego en la calle las cosas, este año han votado 10.018 personas, es el segundo mejor registro en la historia, hemos recuperado los registros prepandemia, que se dice ahora mucho, y bueno, y también ha sido el año de los 30 últimos años, que equivale a decir de siempre, en la vez que más carteles se han presentado, 635, o sea que yo creo que el sistema goza de muy buena salud, demuestra que a la gente le interesa San Fermín mucho, claro, no podría ser de otra manera, demuestra además que hay una calidad, y demuestra que el proceso de elección goza de una excelente salud. A lo que me refería más bien es que luego no nos compramos los de casa la típica camisetita, ¿no? Con el cártel, que nos involucramos mucho en la elección, pero una vez que ya está elegido como que pasamos un poco. Da la impresión de que ya nosotros tenemos nuestra uniformidad pamplonesa, pero bueno, luego están los guiris, las camisetas, los pines, los gorros, etc. El merchandising también es importante. El momento de desvelar el cártel de los San Fermines, desde luego es uno de los más emocionantes, diría yo, se dio cuenta en ese momento que realmente ya falta menos. No sé si se empieza a notar cierto nerviosismo, ¿no?, en el consistorio con los preparativos. En el consistorio se nota el nerviosismo antes que en la calle, porque siempre solemos decir que San Fermín es algo que se prepara prácticamente desde el 15 de julio, desde que hacemos la valoración ya empiezan a ponerse en marcha cosas. Ya os podéis imaginar que desde cultura se está cerrando programa cultural de conciertos, etc. Entonces el tema se empieza a mover mucho. Sí que es verdad que el tema de la elección del cartel es el pistoletazo ya de la cuenta atrás, no de la preparación. Eso es a lo largo de todo el año, pero ya estamos en la cuenta atrás. Ya, en fin, de los motores, si esto fuera la NASA, de los motores del cohete ya está saliendo humo ya. ¿El programa cultural mencionaba los conciertos? ¿Los conoceremos pronto? Bueno, así espero. Espero yo también conocerlos pronto, porque no te creas que yo me entero generalmente de estas cosas cuando se tiene que enterar la gente. El siguiente hito va a ser el próximo 9 de junio. Se anunciará la persona, personas o institución. Ya veremos que lance el chupinazo. ¿Se están recibiendo por el momento muchas candidaturas? ¿Le consta que hay interés este año? No, no me consta. No tengo constancia concreta de cuántas candidaturas ni en qué tiempo se van planteando. Lo que sí me parece que esto será también otra muestra más de que este sistema de participación genera adhesión en Pamplona. Yo creo que es muy saludable que quien vaya a designar, con la manera de designar el lanzador del chupinazo, sea mediante votación popular y no mediante el dedazo del alcalde. Y siempre, en esto sí que la ciudadanía no se equivoca nunca. El día 19 se cierra el plazo de presentación de candidaturas y bueno, ya se pone en marcha también en la cuenta atrás hasta que el 11 de junio se conozca al lanzador o lanzadora. Y en este caso, pues tengo que poner en valor, por supuesto, la mesa de San Fermín, que es un ámbito de trabajo, una mesa, donde se reúnen en torno a 260 entidades relacionadas con San Fermín, desde la Casa de Misericordia o el propio ayuntamiento hasta la Federación de Peña, los corredores, los colectivos de mujeres, en fin, corredores del encierro, etcétera. Por lo tanto, el tema está en muy buenas manos. Bueno, al margen de los San Fermines, y vamos a cambiar un poco de tono, este tema siempre nos emociona, a todos nos venimos arriba. Bueno, hay otro asunto que en los últimos días ha generado cierto malestar. Estamos hablando de la tala, de los 100 árboles de la Cuesta de Veloso. Amanecíamos el lunes sin ellos, ya se había anunciado de alguna forma que se iba a hacer, pero quizá la manera en la que se ha materializado, sin previo aviso, de noche, es lo que ha molestado. ¿No había otra manera? No, de noche no. Lo que se hizo, hay un plan de obra. El plan de obra está comunicado desde hace mucho tiempo, en el cual se habían previsto ya tres, cuatro semanas para la primera fase, por así decir, y que inmediatamente empezaría la segunda fase. Es la fase donde se interviene ya en la acera y estaban programadas las talas. No ha habido ningún secretismo ni nada por el estilo. Se inició la tala en domingo y a una hora donde había poco tráfico, pero estaba perfectamente tasado en el tiempo cuando iba a ocurrir esto. Por otra parte, tampoco creo yo que tenga, ni que sea lo más habitual cuando se hace una obra, me da lo mismo que sea un túnel o una carretera que se vaya anunciando a las nueve se abrirá una zanja, a las diez y cuartos se talarán dos árboles. Eso no ocurre nunca. Por lo tanto, secretismo nada y la tala la conocíamos, la tala que esta tala se iba a producir, la conocíamos concretamente desde el 3 de abril de 2023 cuando el señor Enrique Maya firmó el convenio con el gobierno de Navarra. Son cien árboles, entiendo que se han intentado salvar los máximos posibles. Sí, claro. Efectivamente, insisto, la tala forma parte de ese proyecto y por lo tanto está programada dentro de ese proyecto que convenió el señor Enrique Maya con el gobierno de Navarra, que licitó la señora Ibarrola el día 23 de octubre y que finalmente adjudicó la propia señora Ibarrola el 18 de octubre, diez días antes de la moción de censura. Por lo tanto, la firma que figura al pie de esa resolución es de la señora Cristina Ibarrola y de nadie más, aunque luego intenten confundir todo lo que quieran. A regañadientes, que también en su momento criticó el proyecto. Bueno, a regañadientes, pero claro, lo que no se puede es cuando desde tu propio grupo han conveniado y han aprobado una manera de trabajar. Si en el último momento te tiemblan las piernas, lo que no puedes hacer es echar la culpa a los demás. Porque desde mi grupo, desde EH Bildu, habíamos dicho desde el principio que este no era nuestro proyecto. Y habíamos dicho que había alternativas, concretamente por la chantrea y por la magdalena. Claro, si tú entras a gobernar un 28 de diciembre y te encuentras un proyecto que está diseñado, conveniado, licitado y adjudicado, no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás a esto. Y es algo en lo que quiero insistir porque estos días se están diciendo muchas cosas que no se ajustan a la realidad. Si nosotros, a partir del 28 de diciembre, cuando nos encontramos un proyecto absolutamente cerrado y adjudicado legalmente, hubiésemos querido echar más marcha atrás, ello hubiera supuesto, en primer lugar, perder 4 millones en fondos Next. Insisto, para que la gente reflexione lo que supone dejar pasar un tren de 4 millones de euros para una ciudad como Pamplona, hubiera supuesto la pérdida. Hubiera supuesto también, probablemente, indemnizaciones millonarias para la empresa adjudicataria y hubiese supuesto, más que probablemente también, un delito de prevaricación. Porque, a diferencia de la Plaza de la Cruz, con quien se pretende comparar este proceso y no tiene ninguna comparación, esto era una licitación pública y, por lo tanto, ello obligaba. Entonces, no había ninguna alternativa. Y, para mí, es muy significativo que ahora haya quien, desde el mismo ámbito, concretamente la señora Cristina Ibarrola, intente escurrir el bulto. Es decir, si no te gustaba el proyecto, no haberlo firmado. Cuando se podía, de alguna manera, dar marcha atrás. Bueno, al margen de la eliminación de los árboles, ¿cómo están yendo las obras? Yo recuerdo, los primeros días hablábamos de ello, nos decía que con cierta normalidad. No sé si esa normalidad se mantiene o está habiendo alguna afección al tráfico reseñable. Yo, en este momento, toco madera porque, hasta el momento, se están cumpliendo los plazos. Acabamos de iniciar la segunda obra, que es la segunda fase, que, como decía, es la que proyecta el voladizo de la acera y que está previsto que dure aproximadamente unos diez meses. Las afecciones al tráfico están siendo mucho menores de lo esperado. Fundamentalmente, por dos razones. Una, por la campaña de información que se llevó a cabo desde el ayuntamiento y, sobre todo, por la responsabilidad que está demostrando la ciudadanía. Pero hay que mantener la tensión. Es decir, tenemos que seguir programando bien los accesos a Pamplona. Tenemos que seguir evitando la subida tanto por la propia Cuesta de Veloso como por la Cuesta de Labrit y, en la medida de lo posible, ya sé que siempre no es posible, pero, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público o los medios alternativos al coche privado. En su momento, se dijo que iba a ser una buena oportunidad para ver cómo son los flujos de tráfico en Pamplona, si se pueden mejorar en algún sentido. ¿Están haciendo algún seguimiento ya o están viendo si se le puede dar una vuelta? Sí, porque, al final, esto, la intervención, lo que no podemos caer es en la equivocación de convertir en el carril ciclable a burlada por Veloso en algo aislado y descontextualizado. Está claro que a esto va a haber que darle continuidad a través de Baja Navarra hasta conectar con el resto de carriles bici de Pamplona. Los carriles bici de Pamplona podrán entrar en eficacia, en pleno funcionamiento cuando haya una conectividad entre ellos, cuando estén conectados y de alguna manera sea rentable coger un carril bici porque te va a llevar a atravesar la ciudad de parte a parte. Yo creo que en ese momento es cuando nos daremos cuenta y cobraremos conciencia del trabajo realizado. Bueno, vamos a cambiar de asunto y hablamos de que este próximo domingo va a cerrar sus puertas el albergue de Damas Apostólicas en González Tablas. Varios colectivos han criticado su cierre, incluso han pedido que siga abierto porque si no 150 personas van a volver de alguna manera a la calle. ¿Se ha barajado esta posibilidad de mantenerlo abierto? Bueno, respecto a este albergue hay que mencionar unas cuestiones previas. En primer lugar, el edificio no es municipal, no es municipal y por lo tanto no podemos disponer de él ni libre ni indefinidamente. Eso es una cuestión previa. Se hizo uso de él en unas condiciones por así decir, fuera de lo común, cuando se preveía una serie de olas de frío, etcétera, pero no podemos disponer de él porque, entre otras cosas, no es municipal. Además, claro, las condiciones que tiene que mantener un albergue de uso permanente están tasadas perfectamente por la ley y el edificio tampoco cumple esa normativa. Nos puede servir en un momento dado para salir de un apuro, pero no para convertirlo en algo permanente y además, claro, esto son competencias de gobierno de Navarra en las cuales, por supuesto, el ayuntamiento se siente muy implicado. Por ello, por ejemplo, decidimos alargar la campaña, por así decir, que en principio se ceñía a la ola de frío hasta el 19 de mayo. O sea que, cuando se produzca el cierre efectivo, pues intentaremos derivar las personas que ahora mismo están ahí alojadas o al albergue de Trinitarios o a los programas de otro tipo de recursos habitacionales como puedan ser, por ejemplo, las pensiones. Pero tenemos que ser conscientes también del esfuerzo que se está haciendo en Pamplona porque es muy grande para una ciudad del tamaño de Pamplona y yo me atrevería a decir además que no tiene parangón el esfuerzo que se está haciendo en Pamplona. Hemos duplicado el número de plazas disponibles hace tan solo un año. Hemos puesto en marcha el plan para personas sin hogar que va a suponer una inversión de 2,8 millones de euros que va a suponer entre otras cosas la habilitación de un centro de capacitación laboral para la gente que está en situación de alta exclusión. Vamos a destinar nueve viviendas municipales de la calle Jarauta concretamente para alojar a otras tantas familias que como familias en sí se encuentren también en situación sin hogar. Es decir, se está haciendo un esfuerzo muy grande llevamos en el programa de dar recursos en pensiones llevamos gastados desde el Ayuntamiento de Pamplona 350.000 euros y lo vamos a reforzar y vamos a darle continuidad pero tiene que quedar aquí una serie de cuestiones muy claramente prefijadas. Una, el sin hogarismo es un problema global que no se va a solucionar desde lo local de Pamplona no vamos a solucionar los problemas globales de sin hogarismo y vamos a seguir trabajando en ello y además no nos vamos a poner una sola medalla al respecto mientras haya una persona que está durmiendo en la calle. Se sabe por cierto cuándo podría entrar en funcionamiento ese centro ocupacional o los pisos que se están preparando qué plazos se manejan cuándo podrían el centro ocupacional yo creo que esto tendríamos que hablar todavía de medio plazo porque es algo que se está poniendo en marcha se acaba de poner en marcha el plan respecto a los pisos de Jaruta yo diría que esto va a ser algo inmediato. También relacionado con este asunto recientemente se ha clausurado el convento de Agustinas en el que vivían una docena de personas sin techo y nos planteamos qué va a pasar ahora con ese edificio hay un proyecto se le va a buscar utilidad. Pues lo vamos a intentar claro el problema de Agustinas es que es un edificio que arrastra ya décadas no unos pocos años lleva décadas de abandono es un edificio interesante es un edificio dotacional pero claro ahora mismo la situación en la que se encuentra es que no reúne condiciones de habitabilidad de hecho tanto por el riesgo que entraña el propio edificio como por la cantidad de basura que había allí acumulada a las siete personas que había allí pernoctando se les derivó al albergue de Trinitarios y se ha clausurado y a futuro pues bueno como digo es un edificio dotacional es un edificio muy interesante está enclavado en una zona también muy interesante estamos trabajando en dos líneas ahora mismo dos líneas que podrían suponer a corto medio plazo una solución definitiva para Agustinas me vas a permitir que sea discreto al respecto pero lo que sí es cierto es que se está trabajando en el área de Aranzadi no sólo en las Agustinas también por ejemplo en Casa Raiza con ese centro de residencia de artistas en Casa Soto también con el centro ocupacional incluso hay también un proyecto también de investigación muy interesante que todavía no puedo desvelar para Casa Irujo por lo tanto se está trabajando en Aranzadi y en el tema concreto de Agustinas yo lo que sí creo lo que puedo decir es que en esta legislatura se pondrá una solución bueno pues de Aranzadi nos vamos a ir a Echabacoiz recientemente ha habido noticias relacionadas con ese estudio de impacto ambiental del TAF hemos conocido también que el ayuntamiento ha hecho una serie de alegaciones al PESIS del barrio para que se modifique lo que había planteado el gobierno en qué consisten las alegaciones de ese PESIS que ha hecho el ayuntamiento bueno son 89 89 alegaciones al PESIS de Echabacoiz que abarcan bueno pues ámbitos muy diversos como puede ser el de la gestión el del propio ámbito el de la ordenación el de la movilidad el de la normativa o el por ejemplo la redelimitación de los límites de los límites municipales etcétera y afectan a cuestiones muy variadas como puedan ser por ejemplo pues la eliminación del bucle ferroviario también se propone el carácter intermodal de la futura estación de tren también se propone una distribución equilibrada de las leyendas sociales para evitar concentraciones también se propone por ejemplo la limitación de las torres en altura a no ser que realmente haya una demanda que así lo exija también se propone intervenir de alguna manera en los entornos de fluviales de manera que se acomode el Pesís de Chabacoiz a lo que dice un plan más reciente como es el plan Runa 2025 el plan fluvial se elimina uno de los viarios que atravesaba la confluencia entre los entre los ríos El Orz y Arga porque nos parece que es un lugar muy muy interesante bueno en definitiva son como digo son 89 alegaciones en 8 bloques que llevan ahora mismo el apoyo de 16 de los 27 concejales y concejalas de Pamplona tiene un apoyo mayoritario y a nosotros lo que nos gustaría es que ahora quien corresponde que es gobierno de Navarra responda cuanto antes y favorablemente ven inviable asumir inquinasa como dotación pública ¿no? por parte del ayuntamiento bueno pues ahora mismo no sé cómo cómo está el tema en principio no estaba previsto y yo hasta donde sé no tengo más noticias al respecto sobre la realojación o los realojos ¿no? de los vecinos no sé si hay algo que se pueda explicar ¿no? el otro día se quejaban de que bueno que es un barrio que lleva muchos años dejado de la mano como se suele decir y que están preocupados ¿no? con los vecinos que tengan que ser realojados y pueda suceder con ellos es un barrio de los más desfavorecidos de Pamplona en cuanto a dotaciones en cuanto a urbanización en todos los aspectos encima han tenido durante muchísimos años encima la espada de Damocles del Pesis nosotros desde luego lo que proponemos es desvincular el desarrollo del barrio de la propia estación de tren y del bucle por lo tanto hay que darle una oportunidad a Echabacoiz cuando llegue el momento se actuará se planificarán si hay que hacer realojo se harán y desde luego los primeros en enterarse serán los propios vecinos y vecinas por cierto que también hablando del tren de alta velocidad afecta de alguna forma al barrio de San Jorge sí que se plantea mantener la estación o el entorno de la estación por parte del ayuntamiento ¿qué plan tienen para cuando se elimine el bucle ferroviario qué pasará en esa zona? Es que yo creo que no somos muy conscientes del edificio es un edificio histórico forma parte de la historia de Pamplona es un edificio la estación de tren de Pamplona se inauguró en 1868 es un edificio que tiene ya un pozo y una antigüedad fíjate cuatro años después de su inauguración estalló la guerra carlista es decir que es previo incluso a la guerra carlista hay situaciones muy de Navarra que diríamos en aquel momento como por ejemplo la estación del tren estaba en manos de los carlistas Pamplona estaba en manos de los liberales los carlistas se llevaban los trenes a empujón algo como muy de la tierra se llevaban los trenes a empujón mientras desde Pamplona les disparaban es una ciudad que tiene o sea es un edificio que tiene una historia que forma parte de nuestra historia reciente nosotros querríamos conservarlo querríamos darle algún tipo de uso dotacional y que además si incluye algún contenido relacionado con el ferrocarril en Navarra pues mucho mejor Bueno hay una pregunta también pregunta barra queja barra opinión de una oyente muy cerquita de la zona de la que estamos hablando en este caso del barrio de Bustinchuri el otro día nos llamaba preocupada diciéndonos que últimamente solo salen noticias de sucesos en el barrio de Bustinchuri preocupada por la criminalidad en la zona no sé si al alcalde también le preocupa la criminalidad en el barrio o en general si está notando que de alguna manera aumenta siempre tiene que ser siempre tiene que ser una preocupación no soy consciente de que haya habido una especial incidencia de delitos en Bustinchuri concretamente lo que sí puedo decir y de eso estoy convencido es que Pamplona sigue siendo sigue estando dentro de los parámetros estándares estatales una de las ciudades más seguras y también Bustinchuri es un barrio seguro dentro de Pamplona si ha habido alguna concentración de incidencias recientemente bueno pues será algo que habrá que mirar y si tiene una continuidad en el tiempo y va algo más allí de lo anecdótico de la mala suerte diríamos pues bueno será algo por supuesto a analizar sujeto a análisis yo en cambio estoy mucho más ilusionado con ese polideportivo de altas prestaciones que se va a inaugurar ya prácticamente después del verano en el barrio de Bustinchuri que yo creo que va a ser una dotación muy interesante para el barrio así como también pues bueno esos corredores seguros esos carriles ciclistas que van a interconectar las dotaciones educativas en el barrio y ahora además se está procediendo al arreglo de los pasos subterráneos de la rotonda del Decathlon etcétera hacia allí por lo tanto yo vamos creo que Bustinchuri es un barrio seguro y además es un barrio donde los vecinos y vecinas tienen motivos para estar ilusionados otra pregunta de un oyente referida a cómo va el proyecto de la antigua fábrica de sedas en la zona de Iwer en la Rochapea bueno ya sabemos que es un proyecto es una iniciativa privada la fábrica de sedas sé que lo próximo que está ya programado es el derribo de las naves propiamente dichas de las naves lo cual va a suponer la incorporación de una nueva plaza al barrio a la Rocha y aparte de esto pues bueno como digo está la iniciativa privada dentro de las instalaciones de la fábrica que hasta donde yo sé se está barajando la posibilidad de una residencia de mayores también la posibilidad de construir en el interior viviendas incluso un supermercado para el barrio pero insisto es una iniciativa privada donde eso sí el ayuntamiento colaborará en la eficiencia energética mediante el programa Open Lab y ya la última que le vamos a hacer al alcalde estamos escuchando estos días hablar mucho de la actualización de los valores catastrales en Pamplona está habiendo cierta polémica se debería haber hecho qué está pasando con esos valores catastrales bueno pues fíjate los valores catastrales la ponencia de valoración es de alguna manera la herramienta que dice que indica al gobierno municipal al ayuntamiento qué contribución tiene que cobrar por las propiedades que se encuentran dentro de su término municipal sean terrenos o sean cualquier tipo de edificios pisos casas etcétera claro por ello es muy importante que tenga una actualización que se vaya actualizando porque si no con la inflación se va se va devaluando esa contribución y al final ese es el dinero con el que luego se invierte en la conservación de las calles en el alumbrado etcétera etcétera esto no se había actualizado desde el año 99 desde 1999 no se había actualizado han pasado décadas sin actualizar cuando estuvimos en el gobierno municipal en 2015 2019 hicimos dos cosas en 2016 hicimos una actualización parcial de emergencia diríamos sobre todo para bonificar a las rentas más desfavorecidas y en 2018 encargamos una nueva ponencia de valoración en eso recuperó la alcaldía a la derecha de mano del señor Enrique Maya y nosotros demandamos y pedimos en repetidas ocasiones en comisiones y en pleno que se nos facilitara la ponencia de valoración negaron su existencia y ahora va y resulta que nos hemos enterado a través de unos funcionarios de unos trabajadores perdón de tracasa que la tenían desde 2021 la habían guardado en un cajón y no nos la habían facilitado a pesar de que habíamos pedido reiteradamente que se nos facilitara ello ha supuesto la pérdida para la ciudad de 10 millones de euros anuales tres años desde 2021 30 millones 30 millones y me parece una auténtica desvergüenza que haya quien esté como por ejemplo la señora Cristina Ibarrola regocijándose de que ese dinero no lo haya recibido el ayuntamiento cuando es precisamente de ese dinero de donde luego sale el mantenimiento de las calles las políticas sociales etcétera y además nos ha impedido perdona nos ha impedido además poder hacer una bonificación efectiva a las gentes a las familias que peor lo están pasando iba a preguntarle ¿cuándo se va a aplicar la actualización? ¿ya sería a partir del próximo año? pues yo espero que sea con carácter inmediato porque ahora por fin sabemos que ese documento existe y lo tenemos pues yo se va a seguir a un alcalde de Pamplona muchísimas gracias Miriam Skir por habernos acompañado estos minutos pues muchísimas gracias a vosotras y hasta cuando queráis escucha en directo Hoy por Hoy Navarra cada día a las 12 y 20 con Mamen García ¡Gracias! ¡Gracias!